En mi concepto, el negocio de Amway no es un negocio comercial. No es un negocio comercial, señores. Allá afuera hay montones de negocios comerciales. Pero el negocio de Amway, si ustedes se fijan, el negocio de Amway no está enfocado en traer personas para que facturen, señores. Ese no es el negocio de Amway. Si ustedes se dan cuenta, en el fondo, en el negocio de Amway, no está hecho para traer personas para que facturen. Eso te lo dice alguien que no entiende. En mi concepto, el negocio de Amway está hecho para traer a un ser humano, pegarlo a un programa educativo y a enseñarlo a soñar, a ser mejor, a que crezca, a que crezca, a que vislumbre, a que amplíe su visión, a que se imagine un mundo diferente, a que crea en la libertad, a que entienda que lo que va a hacer aquí es superior comparado con lo que hacía allá afuera. O sea, el ser humano que entra al negocio está llamado a que entienda primero. Y cuando ese ser humano entienda, factura. Y factura harto. Y factura harto. Y factura harto. Y factura harto. Y factura por siempre. Y factura por siempre. Y se queda. Y edifica a Amway. Y edifica la industria. Y edifica el negocio. Y pase lo que pase, se queda en el negocio. El primer reto que nosotros tenemos con el negocio de Amway, en mi concepto, es entender eso. Déjenme decirle con mucha, con mucha preocupación, que yo veo grupos, pues obviamente incluidos los míos, que están descuidando la educación en el negocio. Que están descuidando la educación en el negocio porque se han metido en una modita. De lo rápido, señores. De lo rápido, de lo rápido, de lo rápido, de lo rápido, de lo rápido. Y eso es temporal. Le recomiendo una obra de Maxwell que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Óigase bien. ¿Cómo dice? Irrefutables, señores. Y Maxwell es uno de los mejores líderes en el mundo que escribe sobre el liderazgo y que ama el liderazgo. Y una de esas leyes dicen el liderazgo es un proceso, señores. El liderazgo es un proceso y tú tienes que vivir ese proceso. Y ese proceso lo he vivido yo desde que nací. Tú también lo has vivido. Lo que pasa es que lo hemos vivido de forma diferente. Pero los dos lo hemos vivido. La forma como hayamos vivido ese proceso es lo que nos da un resultado en la vida. Lo único que a un líder que está preparado le falta es un vehículo. Un vehículo para simplemente ejecutarlo. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con el programa educativo? Si ustedes se dan cuenta, yo necesitaba, yo he sido el primer beneficiado del programa educativo y el primer mensaje que yo les quiero dar a ustedes, los líderes, ustedes tienen que volverse los mejores alumnos de ese programa educativo. ¿Qué es lo que ocurre en el negocio desde el punto de vista educativo? Desde el punto de vista educativo, tú vas a obtener una transformación. ¿Quiénes la han experimentado? La han experimentado. Por eso están aquí. Por eso están aquí soñando. Porque la han experimentado. Yo he experimentado una profunda transformación. Ahora, esa transformación nos vuelve como imanes. Lo que aumenta en el líder es la creencia. Uno no llega a diamante. ¿Adivinen por qué es? ¿Por qué no cree? Llegar a diamante es creer. La educación nos da la creencia. Es la educación la que da la creencia. Son los libros, son los audios, son los seminarios, son las convenciones los que da la creencia. Es la lectura, es la asociación, es el sistema actuando. Eso da la creencia. Y la creencia sube y sube y sube. Y eso es lo que hace que nosotros corramos. Yo me pongo a ver la primera etapa de construcción del negocio. ¿Qué fue lo que yo hice? Mire, hay gente que ahora un chiquito de ahí me preguntó, me dice, yo quiero que un niñito me dice, ¿qué fue lo que hiciste para llegar a Embajador Corrón? Le digo, no, pues no es nada del otro mundo. Simplemente en 10 años enamoré de este programa educativo a 20 líderes. ¿Ven lo simple que se ve? ¿Ven lo simple que se ve? En 10 años enamoré a 20 líderes de este programa educativo. Y esos 20 líderes están incendiados soñando con este negocio. Están incendiados queriéndose ir a Diamante y ahora se quieren ir a Embajador Corona. ¿Cómo no va a ser estable ese negocio? ¿Cómo no va a ser estable ese negocio, señores? En 10 años enamoré a 20 líderes. Pregunta, cuando yo llego en este negocio, ¿y qué he estado haciendo? ¿En qué te has enfocado? ¿En qué te has enfocado? En mi concepto, conectar a un líder a este programa educativo es el seguro más valioso que uno puede tener en el negocio de Amway porque lo demás lo hace el programa educativo. Lo demás lo hace el programa educativo. Lo demás lo hace el programa educativo. Digo, mira mi Appline, me encontró a mí. Hace 10 años mi Appline me encontró a mí. Y adivinen a qué me conectó. Al programa educativo. Dime qué profundidad ha hecho mi Appline. El líder lo construye todo cuando entiende. El líder no espera que le hagan las cosas. Por eso el líder genera libertad.